Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana, felices vacaciones y les traigo hoy otro video sobre los productos de Atomy. Voy a estar usando un producto que es la primera vez que lo voy a usar. El producto del cual les voy a hablar lo tengo aquí, que es el Atomy Mineral Compact, que es el polvo compacto mineral de Atomy. Y este me llegó esta semana, no lo he usado, nada más lo abrí y lo dije, ¡ay, qué bonito! Pero quería hacer un video pues para que lo podamos ver juntos qué tal funciona. Y esto trae 12 gramos en la descripción que dice aquí en English. Dice que tiene 35 de protector solar y dice el polvo compacto mineral de Atomy para... No sé cómo se dice Blumen en español, como florecer, porque eso no significa la palabra. Tu piel con skin care y darle una apariencia radiante. Entonces, aquí dice, a lo que yo entiendo, es que aparte de que es el polvo compacto que es maquillaje, tiene componentes de skin care. Y les voy a decir lo que dice en la página Atomy. Dice que tiene un protector de 35. Es un polvo compacto premium mineral que cubre diversas imperfecciones, como defectos de la piel, poros, arrugas y manchas en la piel y hace lucir tu piel bella y saludable. ¡Oh, my God! Dice un acabado ligero y suave. Permite la entrada de aire, o sea, no te va a tapar los poros. Dice cubre defectos de la piel y crea un acabado claro y limpio. Dice que matifica y que permite cubrir manchas, deja una sensación natural y cristalina. Alta durabilidad de maquillaje, o sea, que te va a durar bastante, que va a controlar el sebo y te va a cuidar los poros. Y te va a proteger del sudor. Ahorita que estamos empezando el calorcillo que ya quería, la verdad, ya estaba harta del frío, aunque yo amo el frío. Pero, bueno. Cuatro, el acabado limpio, uniforme del maquillaje. Con un sistema de dispersión de aire, permite atomizar los polvitos, dejando un acabado final limpio, gracias a las nanocápsulas dentro del producto O. Y una comodidad duradera y la humedad a la piel. No contiene cinco ingredientes dañinos. Parabenos, benzofenona, GMO, pigmento sintetizado y alcohol. Aparte dice que trae extracto de la jalea real, que proporciona humedad, proteínas, carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, oh my god. Y que aumenta la complejidad de la piel, el brillo y la elasticidad. Trae aceite de masilla, que dice que es un efecto muy eficaz de antibacterial y antioxidante. Y que es conocida por sus efectos mágicos. Wow. Y al final trae propóleo, contiene ricos minerales, vitaminas, aminoácidos, grasas, ácidos orgánicos y flavonoides. Que desempeñan un papel crucial en el metabolismo celular de la piel. Uy. Y dice que son cuatro tonos. El número 13, visclaro, para una piel con tonos pálidos. Y el número 21, que es el que yo tengo. Número 25, tonos de piel no uniforme y para cubrir pecas o manchas, que así como estoy yo, miren. Número 23, cubre algunas imperfecciones de tono de piel y manchas oscuras. Y número 95, beige oscuro, cubre las imperfecciones más graves o problemas de la piel. Como les digo, en Atomí México nada más está el 21 y el 21. Si no ustedes batallan con el tono, nada más me pasa a mí. La verdad, es bien difícil que yo pueda conseguir mi tono y después eso me desanima a buscar maquillajes. Porque digo, ay, ¿para qué voy a gastar para que no me quede el tono? Y me da mucho coraje, la verdad. Bueno, ya voy a poner el polvo. De este lado voy a poner con polvo para que se vea si matifica y qué apariencia da. Y de este lado no. Ya le di varias pasadas y así va. Entonces, vamos a poner nada más en ciertas zonas. O sea, si tiene mucha cobertura, no fuera de cura. No me lo voy a llevar. Ustedes están viendo que sí está matificando mi esmachín. What? No me lo voy a llevar a la zona de las ojeras. Con eso voy a sellar ahí con otra cosa. Pues ya me sellé la ojera con otro polvo, no con ese. Y pues así queda. Sí siento que da cobertura, eh. O sea, sí me quedé así como de, eh. Sí se miraba la diferencia entre la BB Cream y el polvo. Y de este lado todo no me he puesto nada. Y yo creo que sí, aquí brilla más, obviamente. Porque nada más traigo la BB Cream. Y acá, pues sí, no. Sí hay luz. O sea, sí hay luminosidad. Pero está más presente acá. E incluso aquí en la nariz se puede ver, ¿no? Aquí en la nariz está mucho más brillosa. Y acá no tanto. Entonces, este, yo creo que este polvo es genial para la gente que le gusta un terminado mate en su maquillaje. Para gente que produce mucho, pues sebo, obviamente. Para gente que, este, miren, ustedes se pueden dar cuenta ahí lo diferente que se ve cuando pongo el polvo. Miren, ya no brilla mi nariz como les mostraba hace rato. Generalmente a mí aquí es donde más me brilla. Ustedes pueden darse cuenta la comparación con el otro. Y creo, miren, ahí también se nota cuando lo pongo. Y ya matificamos por completo. Entonces, va a ser un gran aliado para esta temporada de calor. Para cuando ya está súper brillosa, muy sudado o si estás produciendo mucha grasa. Va a ser una buena opción. La verdad, me gustó bastante. Sí, mira, mi piel muy, muy diferente. Claro que hace falta que me ponga ya, ya rubor y demás para que quede terminado. Pero la verdad, sí se mira súper diferente. Como muy natural. No se mira acartonado ni así como tieso. Que a veces los polos mate dan esa apariencia. Entonces, va, me ha gustado. Vamos a ver cómo funciona durante el día. Y ya después les grabaré cómo termina ya la noche mi maquillaje. Este, y qué tal me fue. Así quedó ya mi maquillaje ya con lo que agregué por mi cuenta. Y estaré saliendo. Voy a ir de compra. Voy a estar en el sol. Voy a ver si el polvo matifica. Si controla el brillo. Si tengo que retocar. Y demás. Cualquier cosa que suceda. Lo voy a comentar al final. Y también voy a estar tomando fotos y videos en el exterior. Porque la luz cambia. Este, es luz interior. Estoy enfrente de mi ventana. Pero ya saliendo la tonalidad cambia. Y pues para que también ustedes vean cómo se ve en la luz exterior. Entonces, pues eso es todo. Al rato grabo otro video. Bueno, pues ya pasaron varias horas desde que me maquillé. Y usé el polvo. Y así tengo la cara en estos momentos. Lo que les puedo decir es que sí hizo calorcito. Si salí, estuve en el exterior. En el carro con el sol así en la cara. Que me estaba asando. Gracias a Dios que ya cambió la temperatura. Ya tenía ganas de calorcito. Y siento yo que el polvo y en su trabajo. Sí generé grasa en esta zona. De hecho, ustedes ya pueden ver que ya estoy brillosa. Pero no es un brillo que me molesta. No es un brillo así que ya parezco foco. Me gusta. Sí generé grasita en esta parte. Que es donde yo siempre genero grasa. Que yo tengo la zona T, pues así. En ese estilo. Pero por lo demás, pues sí me agradó cómo funcionó. Creo que producir grasa es totalmente normal. Pues porque tenemos glándulas sebáceas. Y obviamente vamos a producir grasa. Obviamente esto se controla con skin care. No con un polvo. El polvo solamente te ayuda un poquitito. Más no es que te lo va a quitar por completo. Pero me pareció que lo absorbió bien. Que me dio un brillo normal. No siento nada exagerado. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Me dejó lisita la piel. Sí aporta color y cobertura. Porque ustedes pudieron ver la diferencia con la BB cream nada más solita. Y ya he podido encima el polvo. Y sí se nota la diferencia. Sí matifica súper mucho. ¿Y qué más? Bueno, ya les dije que matifica. Ya les dije que se aporta color y cobertura. Ya les comenté que dejó un acabado así como suavecito. Siente suavita la piel. Pero a mí lo que no me gusta con los polvos de estos en general. Es que yo ya con la piel seca. Siento que el polvo me da una textura a mi piel. Y no me gusta como se ve. Siento que la reseca. Entonces por eso yo trato de evitar los polvos tan directos como con una esponja. Yo suelo usar los polvos con brocha. Entonces para el siguiente video voy a estar usando solamente el polvo como mi base de maquillaje. Porque eso es lo que dice que es. Es una polvo compacto mineral. Entonces voy a estar usándola con la esponja. Para ver qué tanta cobertura da solita. Ya sin la ayuda de la BB cream. O si la BB cream le estorbó en este caso para funcionar. Yo creo que en cuanto a tonos. Al principio sí me sentía muy blanca. Pero creo que como fue pasando el día. No sé si se oxidó la base. Eso pasa con muchas bases. Tanto líquidas como el polvo. Que se suelen oxidar. Y bajan su tono. Entonces no sé si eso pasó. Porque al principio sí me sentía muy blanca. Y no siento que haya tanta gama de tonos. Por eso para usarlos. Pero en mi caso como me gustó como matificó el rostro. Yo la voy a usar nada más en la zona T. No la voy a usar como base de maquillaje. Porque a mí no me gusta el acabado. Ya quedan los polvos a mi piel. Y en general creo que si a ti te gusta. Si tienes la piel grasa. Si tienes la piel mixta. Si te gusta el aspecto matificado. Creo que va a ser un buen aliado ahorita. Para temporada de calor. Porque generalmente es cuando sudamos más. Y pues las zonas brillosas suelen notarse más.